La jornada de individuales ha puesto el punto y final a la decimocuarta edición del Match Madrid-Paris. Con un parcial a favor de los visitantes tras las jornadas de Fórbol y Fórson, la mañana del jueves ponía en juego 10 puntos sobre el recorrido del Real Club de la Puerta de Hierro. Las primeras en buscar acortar distancias fueron las chicas. Cuatro partidos se ponían en juego y desafortunadamente los cuatro puntos fueron para aumentar el saldo de los galos, dejando el marcador femenino madrileño en blanco. En cuanto a los chicos, con seis partidos en juego los puntos se repartieron a partes iguales, siendo Paolo Urso con seis a falta de cinco, Jaime Gervás gracias a UNAP y Sergio Parriego por dos y uno, los únicos que lograron anotar en el día de hoy. Con esta victoria, la segunda consecutiva, ya son dos puntos de diferencia con los que el equipo parisino aventaja a Madrid en el histórico de la competición.